Vale, estamos por comenzar la siguiente etapa de los desafíos de la resistencia semana número 10 en el cual nos dice esta es la conexión con el dispositivo cerca del colisionador o la fortaleza así que vamos a ir nosotros cerca del colisionador en el mapa la ventaja es que es un punto con nombre, así que de esa forma no hay tanta falla, está mucho más sencillo en ese aspecto así que ya estamos en esta parte y para activar la misión aquí está, vamos a agarrarlas de una vez no tenemos mucho tiempo, esto es urgente la extraña máquina de balsa botín se activa con dos llaves y las hemos localizado cuélate en las sedes de la orden imaginada marcadas en tu mapa para robarlas, ahora vale, comenzamos con el desafío al cual dice reúne llaves de control de la máquina apocalíptica en ubicaciones de alta seguridad, veamos, de la OI, así tal cual entonces la llave está tanto en la fortaleza como en el colisionador es una fase de dos etapas así que hay que ir tanto a un lado como al otro así que ahorita mismo vamos a ir a ver cómo tenemos esto muchachos lo más fácil que podamos, vamos a utilizar una grieta y vamos a marcar la primera que literalmente está aquí en el colisionador así que vamos a ver qué tal está la misión lo malo es que no se podemos encontrar gente así que con mucho cuidado porque literalmente son zonas con personas así que cuidadito muchachos que se puede poner un poquito peligroso esto ok, es exactamente por esta parte lo malo es que hay bots entonces pueden ser de repente un poco molestos la verdad mira tal cual estamos por esta parte este de aquí si es bot totalmente, ¿verdad? lo que agarramos está medio equis rayos, qué flojera batallar contra los bots esta sí está un poco de flojera, pero vale, aquí está, ven, recoger llave de control aquí la tenemos abajito del puente y nos podemos ir con el coche para ir mucho más rápido vamos con cuidado, vamos con cuidado vale, etapa 1 terminada ahora vamos por la llave que debería estar en la fortaleza literalmente a un ladito del colisionador, ¿no? así que vamos a la fortaleza rápidamente muchachos ok, vale, ya se nos marcó en el mapa vamos avanzando un poco más, un poco más y está aquí derechito, ¿eh? aquí derechito lo podemos encontrar a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? está aquí, ¿vale? aquí lo tenemos que recoger llave de control la segunda llave muchachos así que la recogemos así que como siempre déjame un like, comparte el video con sus amigos suscríbete al canal y nos vemos adiós